A lo mejor, a lo mejor me voy A lo mejor, a lo mejor también, a lo mejor, a lo mejor también Tendremos un jardín sembrado con muchas flores Para que se perfume la dueña de mis amores A lo mejor, a lo mejor después, a lo mejor, a lo mejor después Tendremos dos, tres huertos sembraditos de guayaba Uno por cada hijo que me dé mi prenda amada A lo mejor, a lo mejor me voy A lo mejor, a lo mejor me voy Me voy pa' la montaña, me llevo mi noviecita Y hasta por la montaña yo le haré muchas cositas A lo mejor, a lo mejor también, a lo mejor, a lo mejor también Tendremos un jardín sembrado con muchas flores Para que se perfume la dueña de mis amores A lo mejor, a lo mejor después A lo mejor, a lo mejor después Tendremos dos, tres huertos sembraditos de guayaba Uno por cada hijo que me dé mi prenda amada Tendremos dos, tres huertos sembraditos de guayaba